Víctor, vente, amigos, ya se fueron los jardineros, todos ilesos, Sandy y Frijolito, ya va el Frijolito caminando como macho machín, ya saben, estuvieron un poco bravos, pero cuando la gente se movía del lugar, cuando iban para allá o para acá, tengo una pala que me encargaron ellos que les cuidara, aquí está, cuando ellos iban para allá o para acá, ellos iban atrás de él, yo le dije al señor mundo, te voy a dar 500 pesos por cada mordida que te den los pedidos, le digo, entiende que tú ya estás adentro, que ellos, que tú te metiste la vez pasada, ahora ya estás adentro, no te van a morder, y como quiera el señor mundo estaba un poquito desconfiado de la situación, pero bueno, tuve que traerlos para educar a la manada, y fíjense que el señor de allá también le tiene miedo a Checolín, se llama Susano, el que cuida el de aquel lado con el vecino, Susano le tiene miedo a Checolín, dijo, no, ten cuidado con el amarillito, porque cuando estoy aquí, muerde la reja, y ten cuidado, y fue el que primero mordió a Mundo, entonces no trajimos a Checolín, se quedó bien triste, la verdad se quedó bien triste, pero se quedó con pirata, y con lucecita, ¿verdad?, y pues sí me siento mal por no haberlo traído, la verdad que sí, y necesito entrenarlo, necesito entrenarlo a Checolín con terapia de exposición, pero tampoco se vale que utilice conejillo de indias al señor mundo, porque, pues no, la verdad es que, como dijeron ustedes, no los dejaron trabajar muy, muy a gusto, porque él tenía miedo, aunque los perros no le hicieron nada y andaban ahí, Linda, ¿qué es eso?, ¿qué traes ahí?, no, a ver, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, no, 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 es un ave, un ave muerta, no, 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 no se comen eso, Mati, no, Mati, no se esté revolcando en eso, ay, Mati, en cosas muertas, ya me imagino, porque debe haber caído el ave del nido, y está muerta, ¿verdad?, pero, ay, no, no se lo coman, cochinos, Linda, por favor, no hagan eso, Linda, a ver, ¿dónde está el nido?, pobrecitos, pobrecitos pajaritos, pero bueno, les decía, este, estuvimos a, saldo, saldo a favor, no hubo mordidas, no tuvimos que pagar la cuota de mil pesos por mordida, y es parte del, del, ¿cómo se puede decir?, del territorio de la manada, actúan por instinto, no, eso no, y bueno, que tengan buen día, nada más quería contar que no hubo heridos este de esta vez, y bye.